El duelo El duelo es una comedia romántica que sigue la historia de Ernesto, un hombre rutinario, una vida gris, que un día descubre a su mujer siendo infiel y se le viene el mundo abajo. A partir de ahí empieza a buscar la manera de terminar con su vida, pero al no tener coraje para hacerlo, decide contratar una empresa de sicarios para que lo haga por él. Ese último fin de semana de su vida, conoce a una mujer de la cual se enamora, le agarra el deseo de querer revertir el contrato que hizo con los sicarios, pero es imposible. Entonces empieza una aventura road movie para escaparse de este asesino que los viene persiguiendo. La idea surge de un guión de Agustín Rolandelli y Luciano Leirado, que traen a la productora Burke Film. Me traen la propuesta, inicialmente me proponen a la China como protagonista. A partir de ahí se suma Joaquín Furriel y empezamos a armar el diseño de producción para poder llevar adelante el rodaje. Lo que más me atrajo de contar esta historia son los giros que tiene este guión, en primer lugar. En segundo lugar, la posibilidad de trabajar con dos actores de tremendo nombre como Joaquín y como la China. Y en tercer lugar, la posibilidad de contar una historia dinámica con matices de comedia, matices de romance, matices de road movie, matices de todo de un poco. A lo largo de la película también tratar de acompañar visualmente el relato. La película se filmó en Montevideo, en Piriápolis y en Colonia del Sacramento, todo en Uruguay. Uruguay viene teniendo una serie de incentivos a la industria audiovisual muy, muy importantes. La productora decidió filmarla entera ya. El equipo técnico que tiene ahí la productora Films es de muy alto nivel. Rápidamente conectamos con el equipo técnico, con Fede Poleri, el fotógrafo que hizo un trabajo tremendo. Lucía Rodríguez, directora de arte. Alejandra Rosasco, muchos de las cabezas de equipo que trabajan en primer nivel. Con los actores el trabajo fue inicialmente en base al guión que teníamos, pero a la mañana nos juntábamos en el motorhome de La China o en el de Joaquín. Leíamos las escenas del día y ahí mismo ya surgían algunas cosas en las que nos íbamos a agarrar y que sabíamos que funcionaban. Sin hacer un ensayo, porque era solamente una lectura, pero ya había propuestas que nos llevaban a lugares de claridad y decir, esto está bueno, esto funciona. La verdad que Joaquín interpreta a un personaje muy cómico, de mucho gag, todo el tiempo exploraba y traía todo el tiempo propuestas. Y cuando ya ves que algo funciona entre nosotros tres, decíamos, esto vamos a agarrarlo. Hubo varias escenas que planificamos con anticipación. Hubo muchas escenas que no pudimos planificar porque había varias escenas que todavía no estaban descerradas de guión. Yo trataba todo el tiempo de acordarme de mi experiencia de las series, en donde muchas veces se va escribiendo sobre rodaje. Entonces, a medida que iba hablando con Luciano y con Rolo, iban trayendo escenas nuevas y propuestas nuevas. Íbamos buscando opciones de locaciones y armando como una pre casi sobre el rodaje. Fue como bastante poco el tiempo que hubo y creo que lo resolvimos muy bien porque al principio teníamos como cierta incertidumbre, pero una vez que logramos acomodar, la cosa fluyó y fue una gran experiencia. La escena más grande de la película, por lo menos en cuanto a lo técnico, es una que está más cerca del final, donde hay muchos efectos, explosiones, tiros y demás. Ese fue un desafío técnico, más que nada. Son las escenas más aburridas para los actores. Era todo muy técnico. Era, bueno, ahora se tiran para abajo de la mesa. Bueno, ahora repetir que se caen para este lado. Y entonces no hay desarrollo dramático en los personajes. Entonces, que todo eso coincidiera era un verdadero desafío, que nos íbamos a enterar después editándolo y viéndolo en postproducción, en la compu. Ahí vino la gente de Skycube, que son los que hicieron los VFX. Teníamos una ventana que tenía una iglesia afuera, que esa iglesia no estaba en esa locación, pero el ángulo desde donde estaba filmado tenía que corresponder con cómo después filmar. Bueno, era todo medio chino, que los que saben del tema entienden la fera, que reflejo, que no sé qué, que brillo. Pero por suerte salió muy, muy bien. Tuve varias referencias porque la película tiene como varios matices distintos. Entonces, para algunas partes me referenciaba en unas y para otras en otras. Por ejemplo, desde lo actoral, el personaje de Joaquín tiene un giro muy grande hacia la comedia y hacia una cosa física. Entonces, empezamos a trabajar y a pensar en cómo explotar esa comedia física. La propuesta que trajo Joaquín fue la de Buster Keaton, que a mí me encanta. Terminamos utilizando ese tipo de comedia física. Y la mayoría de las propuestas que te digo, que nos divertíamos y que eran graciosas, eran todo el tiempo como torpezas que le iban pasando a este personaje, que terminaba saliendo aireoso de situaciones, pero siempre como de casualidad, casi. Creo que la comedia hoy es una herramienta muy buena para la gente en sus casas, en sus plataformas. Es un género que funciona muy bien para desconectar, para llegar a tu casa y poner la cabeza en cualquier otro lado. Te ves una comedia fácil, que sea divertida, entretenida, que tenga buenos actores. Y funciona. Es un producto muy, muy amable y encaja perfecto en cualquier familia. En este caso me tocó hacer una comedia romántica de acción, pero veo este formato como algo que comercialmente funciona muy bien. Y el mercado un poco, la tendencia de la plataforma, siento que por ese lado se agiliza mucho más y permite que aparezcan nuevas propuestas y nuevos autores también. Es la primera vez que voy a estrenar una película en el cine. Para mí es una emoción enorme como cineasta, que me considero hoy, pero también te hablo desde el estudiante de cine y el amante del cine de chico. Vengo hablando mucho sobre el tema de las plataformas de streaming y la influencia que tienen en el cine o en el audiovisual. Soy muy de abrazar lo que aparece y lo nuevo. Me parece que todo tiene algo bueno y que tenemos que tratar de encontrar ahí la posibilidad de tener una ventana que nos permita contar historias. Entiendo y también me parece válida la discusión de la estandarización y la homogeneización de contenido y cómo buscan que todo más o menos termine siendo algo parecido. Y la dificultad de que aparezcan nuevas voces o nuevas ideas o cosas disruptivas. También entiendo y también me parece que hay que pensar en cómo incluir esas miradas porque tienen que seguir existiendo y tienen que seguir estando. Pero de todas maneras que haya plataformas, que haya nuevos contenidos y que haya nuevas oportunidades para filmar, yo lo abrazo. ¡Gracias!